El sabor, la alegría, aquí estamos con los pecadores, los pecadores de la escupida para todos los que están hermosos de San Juan de Nuri Ancho vamos a seguir disfrutando de la música la gente viene de San Martín de Correa también saludos a todas las familias que hoy están acompañando a Joaquín, Mayel, Anderson, Miguel en esa pieza, el bautismo, claro, con los bautizados, sus padrinos para su padre también ahora, vamos a gozar, vamos a bailar, cada uno se que su careca viene la fita, viene el sabor, la alegría, con los pecadores de la escupida los amigos vamos a abrir, San Juan de Nuri Ancho vamos a gozar, vamos a bailar, Reykate generalmente a ustedes, amigos de San Juan de la Ciela Sabaquí y de la agustina también ahora vamos a agradecer a toda la gente famosa la gente está disfrutando de bailar, lo están dando el bien con tu equipo, Mayel Anderson son Ijoeli, música para los picadores de la Cumbia y gente de San Cuatro, suena para ti. Bienvenidos todos, vamos a llenar, empezamos en la pieza, empezamos a dedicar, vamos a avanzar mi gente, empezamos, vamos a bailar, 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 ¡Vamos! Mueves, San Juan, San Juan Lorenzo, pegadores en la cumbia. ¡Joder, Meru! María Samantin y Ludo,ART. ¡Curadios, Berlín, las tres! ¡Curadios, Berlín, las tres! ¡Curadios, Berlín, las tres! ¡Curadios, Berlín, las tres! ¡Vamos! 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 ¡Salud! Sirena, Sirena, en su corazón y en donde se lo voy ¡Salud! 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 ¡Lamina Suárez! ¡Lamina Suárez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va! Seguimos señores, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, y la panaza arriba, panaza arriba, panaza arriba, ¡qué bonito! Vamos a seguir con la pizza, vamos a seguir con la música, la delita y el sabor, ¿están ustedes? San Juan y un brillante, aquí estamos, 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 saludos, saludos. ¡Gracias! Y nada más sin tener un dolor No hablo, no hablo, no hablo, no hablo Nadie llorando con corrió, pero ya Escrito el centro de su vida, desde hoy Por la vida, por la vida, me voy a pasar Y vas al canto con llorar, en su mujer No hablo, no hablo, no hablo, no hablo No hablo, no hablo, no hablo, no hablo No ha rotado un poco que ahora, no es suyo, no tiene lugar, no es su vida, no es su vida, no es su vida, no es su vida. No ha rotado un poco, no es su vida, no es su vida, no es su vida, no es su vida. No ha rotado un poco que ahora, no es su vida, no es su vida, no es su vida, no es su vida, no es su vida. No ha rotado un poco que ahora, no es su vida, 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 no es su vida. ¡Ajá! ¡Ven el aplauso para Joaquín! ¡Papis, Adriana y Carlos! ¡Para Daniel, Elvis y Mayra!